La batalla contra la sífilis toma un giro innovador con la autorización de la FDA de la primera prueba casera de venta libre. Con más de 207.000 casos en 2022, la cifra más alta desde 1950, la detección temprana es crucial. Esta herramienta representa un avance significativo en la lucha contra una enfermedad que ha visto un incremento del 80% en los últimos años. La sífilis, una infección provocada por la bacteria Treponema pallidum, avanza en fases, cada una con síntomas distintivos. Desde úlceras indoloras hasta erupciones cutáneas y fatiga, sin tratamiento, puede causar daños irreversibles como ceguera y demencia. Es esencial conocer cómo se contagia para prevenir su transmisión, principalmente a través del contacto sexual directo. El test casero First to No Syfilis detecta la infección en 15 minutos con una gota de sangre. Su disponibilidad fomentará la detección precoz y el tratamiento oportuno, reduciendo la propagación. La prueba es un gran paso hacia el control de esta ITS, que puede pasar desapercibida durante años, pero seguir siendo contagiosa. Además, puede ser especialmente útil para quienes evitan consultas médicas. A la espera de su lanzamiento en la segunda mitad de 2024, la prueba casera promete ser una solución accesible, con un precio estimado de 29.98 dólares. Su efectividad del 93.4% es un rayo de esperanza para la detección temprana, previniendo complicaciones graves y protegiendo la salud de futuras generaciones. Las mujeres embarazadas también se beneficiarán, evitando la transmisión al bebé.